Para 1970, Bernardo Bertolucci ya es una de las figuras más notorias del cine italiano, una que además se presentaba renunente a la idea de querer participar dentro de las producciones que buscaban realizar películas norteamericanas dentro del país. Bertolucci quería jugar sus propias cartas, revelando películas de contenido político y de denuncia del pasado de Italia, algo que no les gustaba mucho. También era un reflejo de las influencias de Fellini, Antonioni y obviamente de Pasolini, el compadre que lo inició en el mundo del cine como asistente director. La producción con la que abriría la nueva década tiene una historia bastante peculiar. Bertolucci se encontraba editando en ese momento La Estrategia de la Araña, un telefilme que adaptaba El tema del traidor y el héroe de Jorge Luis Borges, cuando recibió una visita de parte de Luigi Lurashi, productor que estaba asociado con Paramount Pictures. Este le ofrecía una película al director de básicamente lo que fuera y Bertolucci accedió proponiendo una adaptación del Conformista de Alberto Maravilla, el cual lo relató en resumidas cuentas y se encontraba tan confiado que terminó con un proyecto de $750,000. El problema era que Bertolucci no había leído El Conformista. Conocía la historia porque solía escuchar a su pareja María Paula Maino hablar sobre la trama del libro que estaba devorando y que le parecía tan atractiva, pero que por su trabajo, en el momento de estar editando, le era imposible de leer. Ahora, con un presupuesto de por medio y responsabilidades demás, Bertolucci terminaría leyendo El Conformista en una carrera contra el reloj de un mes, mismo en donde también mal avareaba el libro con labores de escribir un guión, algo que no se suele recomendar. Se llega a mencionar a menudo que El Conformista es una pieza seminal dentro del cine italiano, porque forma una especie de puente dentro de la industria posbélica del país al renacimiento del cine de autor moderno que se realizaría dentro de las áreas de Hollywood. Es una de las películas más influyentes de todos nuestros tiempos. Desarrolla el vacío en todos los sentidos del fascismo que estuvo latente dentro de la sociedad italiana de una manera bastante peculiar, porque es una obra magnánima pero de una profundidad psicológica latente en toda posición visual y argumental que se desarrolle. Todo en relación a su personaje principal, Marcello Clerici, un hombre que dista mucho de ser el protagonista con el que el espectador puede sentir empatía, uno de los personajes más lastimeros y patéticos de la historia del cine. Marcello es un hombre atrapado en todo sentido y desde toda su vida. Proveniente de una familia acomodada, es un hombre que rechaza las convenciones tradicionales italianas como el matrimonio y la religión, y abraza el sentido del fascismo porque así piensa que obtendrá algo de beneficio. Pero la realidad es que Marcello siempre es presa de las circunstancias, un hombre que nunca toma un partido verdadero, que nunca cuestiona las acciones que va a cometer y que piensa que lo mejor es quedarse callado frente a lo que pasa. Esta indecisión es maravillosa, porque Marcello jamás llega a extrapolar estas nociones de honor y sentido, enfrentando su misión de asesinar a una figura en sentido paternal para él, que además no le permite percibir la felicidad que aparentemente tiene frente. Una mujer igual de vacía, pero que además se desvive por él y es presa de un triángulo psicosexual provisto por la esposa del hombre que debe asesinar, que de inmediato percibe la extrañeza y lejanía de Marcello. Jean-Louis Tritignan Jean-Louis Tritignan interpreta a Marcello Clerici en un papel extremadamente difícil de realizar. No siempre ponemos atención a los personajes que podemos definir como comadrejas, porque siempre los imaginamos plasmados como en caricaturas. Aquí no. Tritignan dota a Clerici de una tristeza andante y de una insatisfacción a pesar de pensar que este es el camino de cuadro hacia el éxito y el acomodo económico, el cual además posee unos instintos homosexuales que esconde frente a la imposibilidad de ser lo que realmente quiere ser. Dominique Sanda como anda Cuadri es un contrapeso inmediato al Marcello, porque es una mujer que percibe su artimaña y de manera inintencionada proporciona unos aires de gozo sexual que él no puede permitirse tanto en escenas de contenido lésbico con Giulia, escenas suficientemente elevadas para los setentas. Interpretada por Stefania Sandrelli, una de las figuras más hermosas dentro de la etalia de ese momento, que rayan una incomodidad porque Sandrelli tiene unos rasgos estéticos muy similares a los de un maniquí, es muy perfecta y siempre es tonta en relación con lo que aparece frente a sus narices, siendo la pieza de este ajedrez utilizada de manera tan cruel por los dos amantes. Berturucci realizó una adaptación muy interesante, quizás mejor plasmada por el trabajo de segunda mano de parte de Franco Arcali, quien recomendó hacer que el conformista pasara de ser una narración tradicional a una de omnipresencia única, ya que comúnmente pasamos tiempos mientras seguimos la línea principal de Marcello a punto de cumplir su misión. Esto funciona de maravilla porque representa mucho esta concepción de pensamientos que a menudo se pueden volver abstractos y de una poesía pura. Son los devaneos de un hombre que está vendiéndole el alma al diablo, como cuando te sacabas malas calificaciones y las tenías que dar a tus papás y estabas pensando en qué ibas a hacer, si te ibas a escapar de la casa o por qué la habías cagado. Esto funciona también porque el conformista resulta ser una de las películas más hermosas de toda su carrera, y eso es decir mucho. Vittorio Estoraro trabajó con Berturucci generando una percepción nostálgica de un tiempo que logra concebir en partes equitativas de calidez y vigor por la moda y refinamiento de clase, así como la idea de que esto es banal, posicionando a los personajes en un espacio de frialdad y dejando que los planos y tomas adquieran un aspecto geométrico perfecto, indicando la poca acción de los actos de todos los presentes que juegan parte de un esquema prescrito. El conformista se estrenaría durante las actividades del Festival de Cine de Berlín de ese año, y al igual que todas las películas de ese momento, pasaría sin pena ni gloria por la controversia presente del festival que quiso censurar O.K. de Michael Verhoeven, situación que hizo que todos los felimes se unieran y cancelaran sus proyecciones. Todo por culpa de George Cuco, gracias. La película posteriormente tendría su estreno formal el 1 de julio de 1970 y por alguna extraña razón cargaría la maldición del evento, porque el conformista se trató de un fracaso de taquilla enorme, obteniendo solo 400 mil liras de los 750 mil que costó. La situación también fue presente en el mercado internacional, donde la obtención de una nominación a mejor guión adaptado por parte de Bertolucci en los premios Oscar no le ayudaría a obtener taquilla de morbo. A pesar de esto, el conformista fue tan influyente para directores que había en el proyecto como una obra reveladora en todo sentido, y que amoldaron las percepciones e ideas para proyectos de su propia calaña como Coppola y Scorsese. Este es uno de los clásicos instantáneos extraños porque no tuvieron reconocimiento en su momento y ahora a 50 años sigue siendo un vago recuerdo frente a otros proyectos de Bertolucci que quizás fueron respuesta durante la década, lo cual es una pena. Merece mucha atención el conformista. Esto fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Tenemos un video pendiente respecto a nuestros problemas de derechos de autor en nuestro país. Vamos a indagar un poco y vamos a hacer una mesa de discusión si es posible porque ahora sí se pasaron, son unos monstruos. Pero pues mientras se pueda seguir hablando de cine, pues yo lo voy a seguir haciendo. ¡Nos vemos!